Hola chicos, yo estoy con ComaSan y vamos a hacer combates, ¿vale? Como veis, vais a ver ahora mi código Mi código, ¿veis? Es este 3, 8, 8, 4 0, 7, 7, 9, 7, 5, 1, 8 ¿Vale? Y después pondrá que pongáis el nombre Benocto Y después ponedme en los comentarios, que lo haya puesto, ponedme en los comentarios y lo pongo, ¿vale? Venga A ver Vamos a ir Vamos a irnos ya a ver A ver esto Aunque no estemos en directo, lo voy a hacer con Esto con aleatorio Y A ver, a ver Ya debería funcionar En este vídeo podría aparecer vosotros ¿Quién sabe? Así que Vamos Venga ya ComaSan S Capa mano La verdad Es que me he puesto ComaSan No sé No sé por qué tengo puesta ComaSan Pero tengo puesta ComaSan S ComaGiro S Me voy a poner opciones Grupo auto Me voy a poner mejor ataque A ver quién es Mejor ataque son ComaSan S No, 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 no No, no Pues Rango máximo Tampoco estará mal Bueno Necesito Necesito Sanadores Así que Necesito Sanadores Así que Este equipo Servirá Venga Elegir Este equipo A lo mejor Tener sorrisar Soy novato Porque es que Es la primera vez Es la primera vez que lo hago Bueno La primera no La segunda A ver si me aparece alguien Si no me aparece Pues supongo que me voy a abrir otra partida Nada No, no Quien se habrá puesto Sin un bebé No, no Creo que va a tener A demonio orco Otro capa malo No me lo creo Que también te caiga Pómalo Ola Es que me lo he cargado De acá Pero no No es de vida Pero como se ha cargado Ja, ja Ja, ja Ja, ja Como que de aquí Si me ha ido la conexión No 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 Pero Pero si se me ha ido No entiendo Se me ha ido la conexión Entiendo Entiendo Mejor nos vamos a otra partida Porque es que aquí Bueno, mejor terminamos esto ya Y Terminamos o no Bueno Si queréis Como ya sabré Como ya os lo he dicho Al final del juego Pues le damos aquí Le daréis aquí Y después ¿Quién es conectar Para internet? Sí Pero combate Contra amigos Aquí pone Contra amigos No pone combate Aleatorio Y después Me aparece Y los que tengan internet Pues me aparecerán Aquí abajo ¿Vale? Venga Pues hasta luego Adiós Adiós Adiós